Y yo quiero decirte, hoy Dios quiere que recuerdes cosas importantes que Él te ha dicho. Dios nos ha entregado mucha palabra, amén. Y sabes, la palabra del Señor, la que Él nos entrega, es para que la guardemos aquí, en nuestro corazón. Porque en el momento más difícil de nuestras vidas, ahí es la prueba de fuego. Oye, la palabra del Señor, en ese momento tienes que recordar todo lo puede un Cristo que me fortalece. ¿Ves? Recordar. No tengo miedo al mañana, porque mi Dios suplirá todo lo que yo necesito. Y entonces, debo hallar la paz. ¿A través de qué? De recordar la palabra. Señor, qué importante que es recordar y aferrarnos a tus promesas. Porque Dios nos ha entregado muchas promesas, iglesia. Suficientes como para que tú y yo vivamos esta vida en paz. ¡Gracias!